¿Alguna vez te preguntaste cómo sacar el máximo provecho de Google Maps? Bueno, no estás solo. Google Maps es más que una simple herramienta para ir del punto A al punto B. Es una plataforma poderosa que te abre un mundo de posibilidades al alcance de tus manos. Imagina esto. Estás en una ciudad nueva y deseas comer comida italiana. Con Google Maps podés encontrar el restaurante italiano mejor valorado en solo unos toques. O tal vez estás planeando un viaje por la ruta y querés asegurarte de visitar todos los lugares imprescindibles en el camino. Una vez más, Google Maps tiene todo resuelto. Esta herramienta no se trata solo de encontrar tu camino. Se trata de explorar el mundo que te rodea desde la comunidad de tu dispositivo. Así que prepárate para desbloquear el poder de Google Maps y convertir cada viaje en una aventura. Navegar por Google Maps es tan fácil como dar un paseo por el parque. Comencemos encontrando una ubicación. Simplemente escribí el nombre o dirección en la barra de búsqueda, en la parte superior y listo. Google Maps te va a llevar a tu destino. Si quieres obtener indicaciones para llegar al lugar, simplemente toca la opción de indicaciones. Google Maps te mostrará diferentes opciones como caminar, en auto o en transporte público. Elegí la opción que más prefieras. A nosotros, al usar transporte público, nos es muy útil para saber horarios de salida y llegada. Google Maps te guiará paso a paso hacia tu destino. Presta atención a las indicaciones de voz y a las flechas en el mapa para no perderte. ¿Querés descubrir lugares interesantes cerca tuyo? Tocá el icono de búsqueda y escribí lo que estás buscando, como restaurantes o locales de ropa. Google Maps te va a mostrar opciones cercanas para que puedas explorar. Además de encontrar lugares, Google Maps ofrece mucha más información. Podés ver reseñas y calificaciones de otros usuarios, horarios de apertura, fotos, números de teléfonos e incluso el sitio web del lugar. Así que podrás conocer todo lo que necesitas antes de visitarlo. Pero eso no es todo. Google Maps tiene un tesoro de funciones avanzadas esperando a ser descubiertas. Con Street View podés explorar virtualmente calles y lugares en todo el mundo. Moverte por la vista de calle y ver imágenes panorámicas de 360 grados. También te proporciona información en tiempo real sobre el tráfico, incluyendo congestiones, accidentes y tiempos estimados de llegada. Esto te ayuda a planificar tus viajes de manera más segura. Y si te gusta caminar o andar en bicicleta, Google Maps también te ofrece rutas específicas para peatones y ciclistas, teniendo en cuenta las calles más seguras y los senderos disponibles. Otra forma más fácil es entrar directamente al buscador de Google y poner la dirección ahí. Él te dará resultados de su búsqueda y también la de Google Maps. Así que ya sabes, aprovecha al máximo Google Maps y hace que cada viaje sea una experiencia inolvidable. Explora, descubrí y disfruta de todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. En resumen, Google Maps es una herramienta poderosa para explorar, encontrar y planificar viajes permitiéndote descubrir lugares de interés y obtener información detallada. Aprovecha al máximo esta plataforma y disfruta de cada experiencia que te ofrece. Esperamos que esta exploración a través de Google Maps haya despertado tu espíritu viajero. Si te gustó dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.